Señor Jesús, hoy me presento a ti Después de tanto divagar Mi corazón anhela oír Tu dulce voz vuelve a llamar Señor Jesús, hoy me presento a ti Después de tanto divagar Mi corazón anhela oír Tu dulce voz vuelve a llamar Tú eres mi creador, ayúdame Sé que te fallé, por favor perdóname No me quiero separar de tu presencia nunca más Acéptame, aquí estoy Te abierto las puertas de mi corazón Para que puedas entrar en él Necesito tu abrigo, tu abrazo y tu dirección Desde hoy contigo sé que cenaré Tú eres mi creador, ayúdame Sé que te fallé, por favor perdóname No me quiero separar de tu presencia nunca más Acéptame, aquí estoy Tú eres mi pastor, eres mi sostén Agua en el desierto, mi amigo fiel Te entrego hoy mi vida Te doy todo mi ser Acéptame, aquí estoy Acéptame, aquí estoy Acéptame, aquí estoy